Estoy bajando a dar un pasadito por Melbourne en dirección a Sanquilda y estas son las 35 cosas que me llaman la atención de Melbourne. La primera, cuando el semáforo parpadea, conforme se va a terminar tu tiempo, parpadea en rojo, no parpadea en verde como en España. La segunda es que los coches tienen el volante en el lado contrario a Europa y las rotondas también se trazan al contrario. La tercera es que te tienes que vestir en plan cebolla. Hace un momentito me veías con la chaqueta y ahora estoy con cansella en la mano, la cazadora, estoy por quitarme la camisa, hay una variación de unos 10 grados como mínimo desde por la mañana a por la noche, no es decir, es que vestir en plan cebolla. La cuarta es el centro de convenciones de Melbourne, tiene el mayor salón de actos que he visto en la vida. Y la quinta son los pedazos medusones que hay aquí, a ver si se llegan a ver, porque madre mía. Te pillas, te enganchas toda la pierna y yo creo que, vamos, oh, qué barbaridad. Pedazo de bichejos, mira, hay aquí otro junto a la roca. La número 6 son los timbres de las bicis, que para darles tienes que hacer como casteleras. Y la número 7 es una puesta de sol desde la torre más grande de Australia. La número 8 es que en Melbourne es obligatorio llevar casco cuando vas en bici, me di cuenta al ver la pegatina así que tuve que apurarme a buscar un casco. La número 9 son los enchufes, que son diferentes a Europa, tienen forma de cara sorprendida. Y la número 10 es que te explican la comida por el tamaño en función de si te lo comes con una mano, one-handed, o si te lo comes con las dos, two-handed. La número 11 es que en el fútbol australiano, cuando alguien mete un gol, es el árbitro el que saca desde el centro de esta manera. Y la número 12 es cuando el balón sale fuera de banda. ¿Ha tenido cómo saca el árbitro? Es el árbitro el que saca hacia atrás. La número 13 es la simbacam. La simbacam es que apuntan con la cámara al público y cuando tienes hijos los levantas como en la película del Rey León. Y la número 14 son los edificios. Tiene una estética exterior impresionante. La número 15 la tengo que decir bajito porque es la biblioteca pública. La número 16 es la ciudad de Melbourne por la noche, tan increíble que te podrías pasar horas contemplándola. La número 17 son estas serpientes verdes que son consideradas las más bonitas del mundo. La número 18 es que cuando comes te ponen agua gratis en la mesa, lo cual es una ventaja porque la comida es un poquito más cara y el vino es astronómicamente caro. La número 19 son las monedas. Fijaros en la moneda de 50 céntimos que pesa un quintal y la de 2 dólares que es súper chiquitita. La número 20 no podía faltar. Son por supuesto los canguros. La número 21 son los grandes espacios naturales que hay dentro de las ciudades. La número 22 son los apartamentos. Es más complicado entrar que salir de un escape room. Y lo primero que te encuentras cuando llegas es unos buzones con un montón de cositas como esta. ¿Vale? ¿Dónde? Tienes como pruebas que superar. Entonces tienes que averiguar cuál es el buzón. Tienes unas instrucciones en inglés, por supuesto. Tírale tú. Hemos descubierto que nuestro buzón era este de aquí. Esto. Y yo decimos, ¿dónde están las teclas? ¿Dónde está el teclado? ¿Vale? Pues si veis así, mirad. Chachar. Aquí se libera. Primera resolución de la prueba 1. ¿Vale? De encontrar el teclado, luego tenemos que poner la combinación. Pero no basta con esto, porque yo la he puesto y aún así la caja no se abría. Entonces ha sido cuando Fernando ha descubierto que hay que hacer aquí un pequeño golpe de muñeca, que yo sigo siendo incapaz de hacer. Eso. Esto era. Esa es la segunda. Ah, mira. Y aquí ahora, ahora. Y entonces... Chachar. Y ahora se libera y aquí está la llave. Y aquí está la llave. Ok. La número 23 que no te puedes perder son los ritos aborígenes como la danza del humo mientras tocan el digiridú. La número 24 son los unicornios. Sí, en Australia hay unicornios. Y la número 25 es que aquí los coopers no se sirven en Burger King. Y también se sirven en Hungry Jacks. La número 26 son los koalas. Son adorables. La número 27 es la cultura del deporte. Podéis encontrar gente practicando deporte por cualquier sitio. Literalmente por cualquier sitio. La número 28 son los mercados y plazas de abastos, que están llenos de luz y de música. La número 29 son las grandísimas ideas de negocio que nos encontramos en cada esquina. Un cuadro de tu iris. Mirad. Esto es una foto de esto. Y hay en formato colgante también. Y la 30 son los bocadillos de sushi. La número 31 son las licorerías. No puedes comprar alcohol, cerveza o vino, por ejemplo, en un supermercado. Tienes que dirigirte a tiendas en donde solo venden alcohol. La número 32 es la fruta. Ha sido la fruta con mayor sabor que he probado en la vida, os lo aseguro. Y la número 33 es la velocidad de los ascensores. Mirad cómo va a bajar esto de rápido, eh. Mirad. Bueno, ahora está bajando. No, bueno, despacio. Ahora ha empezado. Ahora ha empezado, eh. Sí, acuérdate. Recuerda que va a trabar saliva. Así se te... Mira, que rápido va. Wow, está bajando. Rápido, 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 eh. Sí, madre mía. Hay efecto de despresurización, eh. Bueno, y se te ha hecho pisos, eh. La número 34 es el sol de Australia, que es muy, muy dañino. Y por eso tienen carteles por la calle avisando de la peligrosidad del sol ese día. Y la última, la número 35, son los billetes. Los billetes de Australia. Son de plástico, no de papel. Con lo cual, si los dejas en el bolsillo y metes el pantalón en la lavadora, no se te van a estropear. Y además, lo más fantástico es que son irrompibles. Fijaros la fuerza que estoy haciendo. Y... Intactos, totalmente. Y nada, me voy a gastarlos ya porque me sale el avión de vuelta a España en un momentito. Así que son los últimos que me quedan y me los voy a fundir. Hasta luego.